Hola a todos, como vimos hoy fue la clasificación para la carrera del domingo del Gran Premio de Bélgica y vimos también una fuerte discusión entre Max Verstappen y su ingeniero el piloto neolandés casi quedó eliminado en la Q2 y reclamó bastante a su ingeniero a lo cual este les responde de la siguiente manera aquí te traigo ese audio completamente subtitulado para que puedas disfrutar pero antes no olvides dejar tu me gusta y suscribirte aquí al canal No me gusta mucho más de la llamada por el segundo, como dije No me gusta mucho más, no me gusta mucho más de la en la línea de la Si me gusta mucho más, me gusta mucho más de la que veía en la Q3 y nos da y, entonces cuando la carrera fue 2 segundos rápida por el final y no tenía mucha energía más de la, ¿cómo te han dado? ¿Cómo te ha dado? Pero tú me lo que quieres hacer en Q3 y nos da? ¡Sexe, fuel, front plan! Gracias.